Aquí estoy contigo Hoy que me encuentro lejos muy lejos de la que tanto asmaba yo Pero algún día yo volveré para casarme contigo mujer Pero algún día yo volveré para casarme contigo mujer Nunca tú lo creas que no volveré Y tampoco digas que yo te olvidé Si tú muy bien sabes que siempre te he querido Que nunca en la vida yo te dejaré Si tú muy bien sabes que siempre te he querido Que nunca en la vida yo te dejaré Richard Palareso Hoy que me encuentro lejos muy lejos de la que tanto asmaba yo Pero algún día yo volveré para casarme contigo mujer Pero algún día yo volveré para casarme contigo mujer Nunca tú lo creas que no volveré Nunca tú lo creas que no volveré Ni tampoco digas que yo te olvidé Si tú muy bien Si tú muy bien sabes que siempre te he querido Que nunca en la vida yo te dejaré Si tú muy bien sabes que siempre te he querido Que nunca en la vida yo te dejaré Que nunca en la vida yo te dejaré